Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo sé que esto es Dili Polares En el video de hoy vamos a ir para la feria de arte para mamá y les mostraré todo que tal está y mi opinión ¡Chao gagnera, chau! Con el suelo de refresco de... Caramba ¿Saben? Agua de piscina con flora Eso es verdad Hola 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 Estamos en tierra Seguimos, vamos a trabajar con los panes y abiertos. ¡Eso! Está bueno. Puebalo. A lo malo que este refresco va a ser sellado. Bueno. Hemos llegado, he llegado a mi casa. Bueno, estoy en mi casa. A mi casa, no. Estoy en casa de una mía mía. Se las voy a enseñar que ahora conocen. Estoy ahí para que te viera tanto. Bueno. Voy a comentarles mi excepción tan grande con la feria. Es una. Compré un refresco, un poco más grande. Porque dijimos, ah, para que vamos a comprar un refresquito de lata de eso para... No, vamos a comprar un poco entre dos personas, más económico. Bueno, el refresco sabía a agua de piscina con cloro y ya. Más nada. O sea, no se llega sin la naranja. Yo fui porque vi en un video de una youtuber cubana que era el pan con jamón y yeso. Ahí estaba buenísimo. Y yo dije, ah, mira, me enteré de la feria de entrar por ahí. Lo único que valía la pena era el pan con jamón y yeso. Más nada. No había gente. ¿Tú viste la feria del libro? Eso estaba peor que la feria del libro. Lo único que había gente era en la cola del pan con... Me mojamos y yeso y el pan con lechón. Precio carísimo. Tremendo perrosol. Yo fui un domingo. Pero igual, yo dije, no, domingo era una cantidad de gente. No había tanta gente. No había nada que te dieran la... ¿Sabes? Que tú dijeras, no, voy a gastarme el dinero en esto. No importa. Lo que pase... ¿Sabes? Como en plan... No importa, me lo merezco. Una vez al año no se da. Todo eso. No había nada que tú dijeras, voy a gastar el dinero en esto. Todo era una basura. Yo no compré nada. Me iba a ir y vine a comprar algo. Pero... La niñez. Realmente, no vale la pena ir ahí. La miñita mía fue conmigo. Lo único que compro fueron como tres cositas. Yo compré una pequeña cosa que cuando iba a mi casa se las enseño. Y ya. Más nada. Las únicas cosas que me gustaban fueron cosas del hogar. Yo no sé si es que me estaba haciendo muy mayor. Ok. Lo que me gustaba era... Un edredón que costaba $7,000 pesos. Que era blanco y entero súper bonito. Una esponja de baño. Hola. Hola. Grabando aquí. Un video del canal de YouTube de la compañera. Una esponja de baño costaba $500 pesos. Que él lo hubiera comprado, pero no le veía mucho sentido que tenía un peluche. Si no, ese peluche se le quitaba o no, porque decía. Peluche se va mojando. Yo creo que hay videos por donde se vean las esponjas. Los aniguitos esos que uno se compraba antes. Que tú no tienes puesto ahí. Bueno, los aniguitos esos me dio todo y todo eso. Que es de plata pero súper sencillito. $800 pesos. Es bien. Ah. Todo carísimo. Lo único que valió la pena además del pan con amor y que eso. Que con todo y eso no tenía tan linda la pinta. Pero bueno, estaba aceptable. Para $180 pesos cubanos estaba genial. Son las fotos que me tiré. Y que son las fotos que le tiré al amiguito a mí ahí. En el lugar. Lo único que salió bien de todo eso. Porque de verdad que no más nada que triste. El día entero ahí fue gusto. Entonces ahora sí estoy en mi casa. Esto fue lo que quedó de refresco. Y lo voy a dar a probar a mi mamá. Para ver qué opinan. Y que vean su relación con respecto al refresco este. Que digo que sabe agua de piscina. Y lo puse en frío. Para que se enfriara. Porque se lo iba a hacer cuando estaba. Acababa de ir al yoga. Así que estaba caliente. Pero dije no. Porque está muy. O sea, el caliente estaba demasiado malo. Me imagino. Yo cuando lo tome frío. Entonces se lo voy a dar a probar. Prueba ahí. Es el refresco de naranja. ¿De qué horas dije? De la feria. Pero pruébalo bien. Lo probé. ¿A qué sabe? Parece. De naranja. ¿Qué parece naranja? De gas. El fondito. El sabor. No me gusta. ¿A qué sabe? A culo. Soy muy hijo de obra. A culo. Les voy a enseñar. Lo único que compré. Fue esto de aquí. Esto es para dar olorcito. Ay que rico huele. Y compré. La esencia. Esencia de verano. Aquí. Un pomito. Esto me costó 350 pesos. Creo que fue. Es para los difusores y eso. No olvides darle like. Compartir. Suscribirte. Y activar la campanita de notificación. Para que te entres cuando suba un video. Y comparte para que este aire medico lares siga creciendo. Besitos. Bye.